Bienvenidos a La Miscelánea, este espacio en donde hablamos de temas diversos en modalidades diversas a la hora del día diversas. Y esta semana es particularmente dolorosa para muchas de nosotras, porque recordamos que el patriarcado sigue cobrándose vidas en este país. El feminicidio sigue siendo uno de los temas más relevantes, sin embargo, en muchas de las agendas no está contemplada la profundidad de este fenómeno. Y justamente alrededor de todo esto me gusta pensar en el concepto de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, pues vemos que los hombres que cometen estos crímenes en contra de mujeres de cualquier edad, de cualquier clase y en cualquier condición, no son hombres monstruosos, criminales, buscados, sino simplemente son hombres comunes y corrientes, que, guiados por las peligrosísimas ideas machistas, que están influidas por también el sistema patriarcal, el sistema capitalista, son las que permean el pensamiento de estos hombres que llevan a cometer estos actos atroces. Fue muy criticada la posición que dio el presidente de la república respecto a la importancia de los feminicidios, pero quizá dijo algo, una clave súper, súper importante en el pensamiento alrededor de lo que está sucediendo, que es que es una lógica que proviene de un sistema, un sistema neoliberal, un sistema profundamente individualista y un sistema que no se atreve a ver que el capitalismo y el patriarcado van de la mano. ¿Por qué la precarización del trabajo de las mujeres? ¿Por qué las mujeres no se pueden dedicar a los cuidados con goce de sueldo? ¿O bien por qué no se puede cuidar a los niños en otras instancias que no necesariamente sean las escolarizadas? Toda esta situación que sucedió con Fátima, con Ingrid y con las más de 200 mujeres que han sido asesinadas en lo que va del 2020, no tiene que ver con personas individuales. Bien decía Kate Millett, lo personal es político. Y esta situación nos hace pensar en las relaciones interpersonales, en nuestras rutinas diarias y en las dinámicas a las que estamos obligadas bajo un sistema de ideas en donde las mujeres valemos menos. Estas ideas están impregnadas en la gran colectividad. Por eso no son monstruos los que las cometen, sino que más bien son personas comunes y corrientes que tienen ideas comunes y corrientes sobre las mujeres. Gracias por estar conmigo en este espacio. Nos vemos la próxima semana.